Y ahora quedo allí Tirado en un rincón en el viejo desván Guardando la emoción de cosas que no están Y vuelvo a... Eh... sí, la verdad que nos agarró todo por sorpresa Estábamos jugando el jenga con los chicos y... De repente hubo un silencio y Manu que me tira que... La bolsa de Crollitos parecía santo ¿Estamos hablando de Crollitos de hojaldre o comunes? Creería Crollitos de hojaldre por la gracia que tenían que... Si, su bacana Esta imagen de Sandro, ¿permanece hoy día o se borró? No, no, queda y cada vez más se está notando Esto de prender velas, ¿fue un acto de fe instantáneo que tuvieron ustedes o...? ¿Ustedes cómo... cómo definen esto? Yo creo que ojalá que sea algo... algo bueno para el barrio Han venido muchas vecinas a visitarnos Y... Sandro era muy querido por la tercera edad Como ven yo mucho no escucho a Sandro pero... Me acuerdo cuando viajaba con mi abuela en Renault Gordini Que ponía los cassettes de Sandro al mango Y... que recuerdo No sé si querrán abrazarte Después de amarte como Luis Ello No sé Si te enteras quien te espere O que desespere como Luis Ello No, vos sabés que me quedé sorprendido Viste cuando ves una nube que tiene forma de algo De algo Alguno de los que hay en la policía Bueno, estábamos sentados Tomando mate, comiendo criollo Y... apareció la cara de Roberto No sé A mí... esto... esto me da miedo Pero... Gracias Fuerte Sí, no, quedamos sorprendidos Intantáneamente armamos el altar Venieron los vecinos como sabiendo que algo estaba pasando Ojalá que sea para bien Que nos traiga suerte ¿Qué pensás vos de este fenómeno? Y... la verdad que... yo soy muy creyente con el tema este de la religión Las apariciones y todas esas cosas Pero que aparezca la imagen así como así A mí me... me asustó un poco Pero... creo que es por algo bueno Porque Sandro era bueno con todo Y acá lo querés Yo por las dudas Este fin de semana le voy a dejar el catoncito del telebingo A ver si... Si nos ayuda un poco Tanto que lo necesitamos Amante y aventurero Soy de la raza gitana Y ahora... su principal Emocionado ¿Esa es la palabra? Eh... si... la verdad que estoy muy emocionado por lo que está pasando Esto me pone muy feliz Eh... porque puede ser un aviso o un mandato de Sandro que de algo que puede suceder Vos compraste la bolsa, ¿no? Si, si... al mediodía no... no había comido nada Tiene una gula impresionante Y bueno... salí a comprar la... la bolsa esta de... de Croyito Que... tanto significado tiene... con la cara de Sandro Y... bueno... apareció la cara Y... yo la comparé con la estampa de... de una remera que tenía mi vieja Y le saqué todos los rasgos Y si la comparé y la verdad que es idéntico Esto revolucionó a los vecinos... de... la cuadra, ¿no? Aún lo han dicho, eran como los locos Espero que se traiga suerte con la cuadra, el barrio ¿Qué le parece el suceso a este? Es espectacular Desde que apareció un montante de esto ¡Pum! Por arriba toda la venta Gente de bolsetería ¡Excelente! Por lo... por el salto que dice usted No, si eso... eso es una locura Eso... eso revolucionó todo Acá yo... Fue limpio aquel edificio Y... los chicos... son chicos buenos ¡Hola! 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 Los chicos son... son chicos buenos, viste Pero... desde que estás en el edificio Andan todo mejor, andan todo más limpio y todo ¡Hola! ¿Cómo andan bien? ¿Vale? ¿Sí? Vale Bueno, la verdad que eso es... Es muy bueno para todos Sucesos Sucesos que conmueven Y nos hacen preguntar ¿Cómo será la vida después de la muerte? Como así también ¿Por qué se le da tanta importancia a los artistas que ya no están con nosotros? Sandro Un ejemplo de vida Un ejemplo de lucha Una historia De amor Todo ya pasó El tiempo lo llevó Y aquí ya ves Y nuestro hirio igual Hola Mi papá ¡Puma! ¡Ay, mi tía Rosca va a estar con té! A la vida La vida La vida Sigue igual A la vida Sigue igual I'll be done, I'll be the single one